¡Sensual! ¡Sensual! Eh, 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 oh Ella es de esas mujeres que te matan con su sexualidad Eh, 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 oh Y la veo bailar sensual ¡Sensual! Ella es mayor fantástica ¡Venciente! Y la veo bailar sensual ¡Sensual! Ella es mayor fantástica ¡Venciente! Ella aparezco como el actor de Judi Y en la noche aparezco con botellas de wifi Ella tiene un mistón, yo llevo el pantalón Yo no sé si es amor o no, no ¡Ho, ho, ho! Ella es de esas mujeres que te matan con su sexualidad Ella sabe que conmigo sabe bien En lo que sé es su forma de ser Lo que quiero es tocar su piel Y la veo bailar sensual ¡Sensual! Ella es mayor fantástica ¡Venciente! Y la veo bailar sensual ¡Sensual! Ella es mayor fantástica ¡Venciente! Ella es de esas mujeres que se enloquece cuando lo mueve ¡Eh, eh, 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 oh! Ella es de esas mujeres que te mata con su sexualidad ¡Eh, eh, 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 oh! Ella es de esas mujeres que se enloquece cuando lo mueve ¡Eh, eh, 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 oh! Ella es de esas mujeres que te mata con su sexualidad ¡Eh, eh, 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 oh! ¡Primer round! ¡El mío! ¡Ja, ja, ja, ok! Y no se hace simplemente música, papi Es hacer historia ¡Ok, tú lo sabes! Family Reduction El cuartel secreto Es de los mágicos You know The Master Haciendo música diferente ¡Toma!